Gilles Heldon y Guy Williams como todo superhéroe, el zorro necesitaba tener a su lado a un fiel asistente que guardara el secreto de su doble identidad. Y para eso, en la serie de Disney protagonizada por Guy Williams, Don Diego de la Vega lo tenía a Bernardo. El personaje en cuestión, encarnado por Gilles Heldon, tenía una particular, era mudo. Pero podía oír cosa que nadie en el pueblo sabía. Y por lo tanto, terminaba siendo el mejor espía que el enmascarado podía tener. Para poder ejercer semejante papel, Gilles contaba con conocimientos en pantomima. Y esto permitió que Bernardo se destacara dentro de la ficción y, fundamentalmente, que pudiera hacerse entender tanto por su compañero de aventuras como por el público. Sin embargo, lo curioso es que Sheldon terminó ganando fama a nivel mundial gracias a un personaje que no podía hablar cuando, en realidad, él había comenzado su carrera en los medios como locutor de radio. Nacido el primero de febrero de 1908 en Columbus, Ohio, bajo el nombre de Gene Hume, Gene había comenzado a trabajar siendo pequeño al lado de su padre, el mago Eart, quien solía disfrazarlo de niña por lo que le pedía que no hablara en el escenario. Pero su debut profesional fue a la edad de 17 años, cuando entró como locutor en la radio de Toledo. En su faceta de actor y músico, Sheldon dio sus primeros pasos en cine en 1934, en la película Susie Zaffers, tocando el banjo. Al año siguiente, fue el encargo de interpretar el mismo instrumento en el musical Roberta, junto a los jóvenes Fred Astaire y Jenny Rogers. También hizo de banjista comediante en la revista de Broadway Prioridades, de 1942, donde no hablaba sino que imitaba al cine mudo de Harry Landon. En los años 50, en tanto, Gene comenzó a trabajar para la cadena de Walt Disney, donde participó de varios proyectos como la serie Golden Horse Su Saloon, en la película musical A Donde. Vamos desde aquí, en el film Toby Tyler y en el largometraje basado en la opereta Babes in Toyland, donde compartió set con Jerny Calvin, quien encarnara al recordado Sargento García. Sin embargo, el papel que lo inmortalizó fue, sin duda, el de Bernardo, según el argumento de la serie, basada en el personaje creado en 1919 por Johnston M. C. Culey, cuando Diego de la Vega regresa a California. Después de haber pasado una temporada de tres años en España, se encuentra con que el pueblo estaba siendo oprimido por los gobernantes y estaba pasando por una difícil situación política y económica. Es entonces cuando, siendo un experto en esgrima, decide hacerse pasar por un cobarde, dejando que su alter ego, el zorro, sea quien salga en defensa de los desvalidos bajo una máscara negra. En medio de esta estrategia, el personaje de Jin toma un lugar preponderante, ya que es el único que conoce la verdadera identidad del enmascarado. Mudo, debido a que su anterior amo le había hecho cortar la lengua, el hombre se convertirá en la mano derecha de de la Vega, ya que como todo el mundo piensa que también es sordo nadie tiene reparo en hablar frente a él. Es así como Bernardo, quien gracias a sus gestos sabe hacerse entender muy bien por su amo, termina convirtiéndose en un aliado imprescindible para el zorro. Y termina inmortalizando el rostro de Jin. Casado con Margaret M. Zetan y padre de dos hijos, David y Tracy, Sheldon falleció el primero de mayo de 1982, en Tarzana, Los Ángeles, California, a la edad de 74 años. Sus restos fueron incinerados, pero su recuerdo sigue vivo, hasta el día de hoy, gracias al entrañable personaje del asistente Bernardo.